¿Qué pasa con el bus? Es muy difícil de arrepentirme de este circo porque de verdad me conmovió bastante. Estaba muy divertido y a pesar que nos enseña un poco más de la cultura, de nuestra cultura, ¿no? Y que no debemos olvidarnos que la parte de la sierra es muy importante para todos. He venido a varios circos pero nunca esperé que fuera así, o sea, me sorprende bastante los malabares, la cultura que tiene, la llama, todo. O sea, sinceramente fue bravazo. Sería bonito que otros lugares, otras personas conocieran más sobre esto. De todo, eso por decir, lo primero que pensé, que iba a ser cualquier obra como había visto antes, pero después cuando entré todo, fue chévere. Pensé que iba a ser distinto pero fue más de lo que yo había pensado. Me encantó, de verdad que me encantó.